¿Qué es lo que hace tan exitoso al FC Dallas? ¿En qué está la clave en la consistencia en su equipo propietario? Bueno, yo creo que tenemos un equipo muy generoso. Yo creo que son jugadores que están convencidos del modelo que hay acá. Sabemos qué hacemos. Son un grupo de muchachos que quieren triunfar. Yo creo que eso ha sido la base del proyecto acá. ¿Pero cómo trabaja usted en armonía con la gerencia, con los administradores? Porque creo yo que también en ese aspecto ustedes han sabido conjugar un equipo. Bueno, yo creo que ese es parte también del éxito que tiene el grupo. Es que hemos convertido en Dallas en una familia. Y lo decimos de todo corazón y lo aceptamos de esa manera. Y ahí comienza todo, ¿no? Empezando por la academia, por el proyecto que hay con los jugadores jóvenes, los jugadores que vienen al equipo. Eso nos da mucho. Muchas gracias. Bueno.